...en mi casa con dos personas. Es una reunión muy intensa y interesante, muy interesante, desde el punto de vista de que capté, con lo que me parece que quería transmitirle a ustedes, la profundidad de esa información que hay sobre lo que está pasando en Venezuela. Si es verdad todo lo que dicen los medios, ¿no es cierto?, el gobierno de Maduro tendría que haber caído. La pregunta que tenemos que hacer es ¿por qué no cae? ¿Por qué todavía en medio de este mare más no cae? No cae porque a cada manifestación, digamos, de la oposición, sale un millón y medio o dos millones de bolivarianos a la calle. Esto es la pregunta, me parece que es la pregunta, ¿por qué qué pasaba con ese punto de la resistencia, no es cierto? Dijo que el problema que enfrentaban, muy complicado, muy complicado, muy complicado, y reputaban por el ejército. Pero lo que más desarrolló fue lo siguiente, y me parece que es la más importante. De doscientos y tantos, no me acuerdo exactamente el número, de miembros de la Fuerza de Seguridad están internados, de ellos 90 con cirugías graves. Este es el dato más importante, es decir, el principal herido, digamos así, son las Fuerzas de Seguridad Bolivariana. De los 26 muertos que hubo en Venezuela, que están declarados, 20 son miembros del Partido Socialista de Venezuela. Quiere decir que nosotros ponemos los muertos y ellos son los demócratas. Y por lo tanto, creo que esto hay que reflexionarlo para... ¿Por qué? Porque hay una información que está corriendo, incluso una manera de ir pensando, cómo nos van limando, cómo va entrando, cómo un agua entra, va inundándonos, la información de que, bueno, desabastecimiento, la gente en la calle están por caer. Y lo que... Una cosa muy asombrosa son las cifras que manejan. Cómo, dice, los enfrentamientos se producen entre 40% de la población bolivariana enfrentado al 17% de la población, que es oposición franca y neta, el núcleo duro de la oposición. Y en el medio, la masa fluctuante, que está absolutamente, por momentos absolutamente desconcertada. Lo interesante, me pareció lo interesante, que entonces dije, bueno, entonces, una de las preguntas, una de las... Era, bueno, la dificultad para enfrentarlo. Ellos dijeron, no, nuestro problema no es enfrentar a la oposición. Si la oposición nosotros podemos enfrentarla. Eso, no tenemos dudas. El problema es cómo frenamos nuestra gente. ¿Cómo frenamos nuestra gente? Es decir, cómo frenamos la gente, las milicias que ya están formadas y que no tienen ningún interés en negociar absolutamente nada, cuando el gobierno les está ofreciendo a la oposición, por empezar, ahora, la selección del gobernador. Y que, eventualmente, digamos, la oposición no quiere esas elecciones por una razón muy simple, porque tiene que realizar las actas, utilizaban las actas de los afiliados, etcétera, etcétera. poner en orden, digamos así, legal. Porque esto no es fácil, me imagino. Hay cosas que deben ser muy complicadas en el medio. Pero me pareció interesante compartir con ustedes esto, porque, por empezar, una de las cosas que sí quiero decir es que envío un saludo a la Asamblea de Carta Abierta. Yo le dije que era miembro de Carta Abierta, quería seguir. Quiero mandarles un saludo, poder estar con ustedes en algún momento de esta actividad frenética que están haciendo en América Latina, y transmitirles simplemente este poco de información que me parece muy importante para que asistamos adentro nuestro, podemos decir, en cada uno de nosotros, cómo este bombardeo permanente, estas imágenes tremendas de la Comunidad de Venezuela nos van agujereando a nosotros y a gran parte de lo que llamamos el progresismo de la izquierda argentina. ¿No es cierto? Que lentamente va pensando que Maduro, en fin, es un desastre, que el gobierno, bueno, que qué sé yo, que bueno, habla de Venezuela baja de rango, ¿no es cierto? Bajando rango, bajando rango. Y nosotros no tenemos que permitirlo. Nosotros tenemos que entender que el enemigo, que el enemigo es el imperialismo, que es el imperialismo el que está trabajando adentro. Y que sí, tenemos errores, tenemos dificultades, tenemos tremendos errores, pero los errores no son nada al lado de la masacre y el asesinato de ellos. Esto es lo que tenemos que tener claro. Y por eso quise compartir esto con ustedes. Gracias. 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 Gracias.